¿Qué tal? ¿Tienes el regulador de voltaje de la AXO? Antes llamé. Sí, de la AXO que me llamó, ¿verdad? Sí. Es el de la AXO, justo, ¿sabes? Sí, ese es de la AXO. Ay, ¿tienes el... cómo se llama eso? De las direccionales, ese... El FLAC. Eso, eso. No tiene el sonido, ¿verdad? No, es insonido. Allá. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de... ECO Raider. Y bueno, y... No van a ser observaciones diarias y no va a ser un pequeño problema que tuve en la moto. Entonces a muchos puede que les haya pasado lo mismo que a mí. Entonces quiero compartirles de... Mi anécdota, por si acaso a alguien le pasa lo mismo y no sepa qué hacer o qué es, entonces... Pues ya vas a ver. Todo empezó desde que el foco de atrás de la placa, el calumbre de la placa, se me dañó. Entonces yo pensé que se quemó o algo así. Entonces, bueno, no hice nada. Pasó el tiempo y se me empezaron a dañar las direccionales. Entonces aquí les voy a dejar lo que pasa con las direccionales. Se dan cuenta como que se mantienen prendidas. Y la otra igual. Entonces ahorita me voy a bajar, amigos, para que vean. Miren, como que se quedan prendidas, no sé. Entonces ese es un problema ya de... Eléctrico. Entonces de lo que hice yo, fue ir al mecánico y decirle qué pasó, por qué los buses están así. Entonces lo primero que hicieron es cambiar un cuadradito que tienen ahí las motos de... No sé cómo se llama, creo que es flasher o algo así, no estoy muy seguro. Y otra cosa, amigos, no siempre que prendo la moto sucede eso que ven. Como que se queda prendido. Igual a otra, no siempre pasa eso. Entonces esto voy a apagarle. Voy a prenderle. Y miren, ahora se le da un pequeño... No sé, se prende una vez. Ya no se queda prendido. Igual del otro lado. Miren. Y bueno, amigos, después de eso de las direccionales y que le cambiaron... Este coso cuadrado que creo que se llama... No sé cómo se llama. Pero ese cosito cuadrado que controla las direccionales le cambiaron algunas veces y todas se quemaban, amigos. Como les dije, todas se quemaban. A la final tocó cambiar las luces. Y bueno, ya se arregló. Pero después de empezar a dañarse a cada rato esa bobina... Esa bobina... Bobina creo que se llama. No, no estoy seguro, la verdad. No se vio los nombres. Pero es una cosita ovalada. Que es del arranque. Que va por la batería, más o menos, de la AXO. Que hace que se prenda la moto. Entonces eso también se me dañó como tres veces. Entonces, si la cambiaban, me iba. Y otra vez se me dañaba. Y así a cada rato unas tres, cuatro veces, amigos. Hasta que ya funcionó. Pasaron, ¿qué? Un día, dos días y... Se me dañó la moto. Pero ya no fue eso. Ahora fue la batería. Se volvió loca la moto. Porque le apagué. Estaba rarísimo. Yo no sé qué le pasaba. Pero algo estaba la moto. Entonces la apagué. Y la moto apagada andaba. Y no sé cómo, amigos. Pero algo estaba mal el sistema eléctrico. Algo estaba mal. Porque la moto apagada y sin cortar esta parte de la corriente. El botón rojo para que no pase corriente. Igual la moto andaba. Entonces no sabía qué hacer. Le llamé al mecánico y me dijo que desconecte un fusible que se había ido a tener ahí por la batería. Entonces le desconecté ese fusible. Y la moto se tranquilizó. Pero la moto andaba. Entonces me tocó frenarle y sacar rápido con el dedo de un primo. Entonces fue una... Fueron unos minutos bastante feos. Porque dije, la moto ya valió. Porque andaba apagada, les juro. Andaba apagada la moto. Y como que se quería prender y sonaba rarísimo. La cosa es que ya no se prendió más. Se fundió la batería. Se acabó la batería de... No sé por qué de tanto querer prenderse la moto. No sé, se acabó la batería. Entonces ya le dejé dando un primo a la moto. El siguiente día llegaron a ver la moto. Y ya pues la arreglaron a la moto. Le cargaron a la batería. Le cambiaron otra vez el coso del arranque. Un relajo. Entonces ya me fui y dije, bueno, ojalá así se arregle la moto. Pero no, amigos. Después de unos días. Después la moto se me dañó otra vez. Ya no arrancaba un relajo. Así que dije, bueno, me voy a otro mecánico. Y ese mecánico igual me cambió el arranque otra vez. Y otra vez se dañó. Entonces me dijo, no, loco, ¿sabes qué? Eso es el regulador de la moto. El regulador de voltaje de la moto. Entonces le cambió el regulador de voltaje de la moto. Y valió la moto. El foco de la placa, el calumbre de la placa, igual. Funcionó. Funcionaron las luces. Y hasta ahora no me ha dado ningún problema. Eso ya es un año, amigos. Lo que pasa es hasta ahora es un año. Un año y un mes. Y yo otra vez estoy teniendo problemas con las direccionales. Como ya les indiqué antes, amigos. Entonces yo creo que otra vez desde el regulador de voltaje. Entonces si a ustedes les ha pasado lo mismo, amigos. Ahí comentenmigo aquí abajo para saber que no soy el único. O la moto algo tiene en el sistema eléctrico. No sé, pero otra vez se me quemó el regulador de voltaje, amigos. Entonces hoy lo voy a cambiar. Y a ver si se arreglan o no los direccionales. Porque si no se arreglan los direccionales con eso, entonces ahí sí no es del regulador de voltaje. Pero con la experiencia que tuve, que se me dañaban las luces y todo, empezó así con la moto. Entonces tal vez, tal vez hice el regulador de voltaje. Entonces ya compré. Me costó 8 dólares. Y aparte compré otra de esos cositos cuadrados y contraron la direccional. Me costó 2 dólares. En total gasté 10. Y la mano de obra la voy a hacer yo, amigos. A ver qué tal. A ver qué tal esta motito. A ver si se arregla, ¿no? Entonces ya lo veré en un rato, amigos. Ah, y otra cosa también en el video que hice de mi moto. Por aquí les dejo el link. En ese video les decía que la moto tiene los frenos bastante duros. Pero no, amigos. No tiene duros. Es decir, un mal mantenimiento o algo. Porque ahorita ya le hice un mantenimiento. Cambio de frenos, de líquido. Y tiene el freno bastante suave. Mejoró muchísimo la frenada. Antes de en una pendiente grande, aplastaba fuerte el freno y no frenaba nada. Pero ahorita... Ahorita ya. Ahorita ya frena bien. Así que descarto eso que dije, que la moto tiene frenos bastante duros. Sí, tiene suaves. La cosa era hacerle un buen mantenimiento nomás. Así que nada, amigos. Nos vemos en un ratito que voy a desarmar la moto. Cambiarle el regulador de voltaje. Y ese coso cuadrado que no sé cómo se llama. Así que nada, amigos. Nos vemos en unos minutos. Bueno, amigos. Ya sé que el asiento de la moto y miren, estos son los... Creo que se llaman flasher, no sé. Pero es para controlar los de las direccionales. Entonces, este de aquí le cambié ya por tres. Probé con tres y ninguno funciona, amigos. Entonces, por eso creo que es la fuente del regulador de voltaje. Así que ahorita lo vamos a comprobar. Y si no es eso, pues... Ya tocaría ir donde un mecánico, amigos. Y listo, amigos. Ya he de ser la pobre moto. Ahí quedó toda pelada. Aquí tengo el regulador de voltaje. Y aquí está el otro. Entonces, ahorita voy a sacar esto y probarle. Y ojalá funcione. Ojalá. Qué nervios, amigos. A ver. Así que nada, amigos. La direccionada a la derecha ya funcionó. Pero la direccionada a la izquierda no. No sé qué pasa. Es más, miren, amigos. Si prendo la luz y pongo la direccionada a la izquierda. Miren lo que pasa con la luz. No sé qué pasa. Así que nada, amigos. Yo tocó llevarle al taller. Pero bueno, amigos. Si quieres, les conté mi pequeña anécdota. Con esta cosa del regulador de voltaje. Así que si les pasa algo parecido. Ya saben. Traten de cambiar ese regulador. A ver si se arregla. Si no, pues. Ir a otro mecánico. Así que nada, amigos. Hasta aquí este. Fail. De video. Y nada, amigos. Nos vemos en el próximo video. Y espero tener una solución ya. A esto de las direccionales, amigos. Porque sí. Si es feo andar sin direccionales por la calle. Amigos, ya no sé qué pasó. Les juro que no tengo idea qué pasó. Pero miren. Y ya vale la direccional a la izquierda. Y ya vale la direccional a la derecha. No sé. No sé qué pasó. Les juro. Se lo vino a guardar la moto. Y probé otra vez. Por si acaso. Y vale. No sé por qué. No sé por qué. Así que. Creo que después de todo. La cambiada del regulador de voltaje. Y el flasher. Sirvió. Pero con todo. Igual le voy a llevar al taller. Para que no sé. Den una revisión. A la parte eléctrica. O algo. Porque. Raro está. Bastante raro. Así que nada, amigos. Nos vemos. Ahora sí. En el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!